Hola, hola mi gente, hoy les venimos con algo nuevo, espectacular, yo sé que les va a encantar. Mañana, ah no hay audio, mañana vamos a estar en la Feria del Agricultor. ¿Dónde está ubicada? Frente a la Alcaldía. Mañana voy a estar con la deliciosa Chicha Bruja. Miren, para los que ya la conocen, ya la han probado, ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Ok. También tenemos el famoso vino de café. ¿Qué vino de café? Licor de café. Tenemos licor de guayaba, que no hay de guayaba. Usted solo sabe que la mujer le rompe la guayaba, ¿verdad? Pero yo le hago vino de guayaba. De nacite, ah no, pero los nacite son míos. El famoso vino de Jamaica, Coyolito, Piña, Jengibre. Jamaica, Coyolito, Piña, Jengibre, Jamaica. Y grosea, 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 yo no sé cómo es. Grosea, pero este es el vino de la temporada ahorita, grosea. Que nunca lo he probado. Yo sí lo he probado. Yo sí lo he probado. Las primeras 200 personas que lleguen mañana, de 8 a 10 de la mañana, probarán el riquísimo vino de... El que ustedes quieran, pueden probar. Ok. Mañana. Recordándole a todos mis viejos del mercado. Todos los fusilados. Allá nos vemos, voy a estar por los alrededores. Búsquenme en la feria. Porque yo no los voy a ir a buscar a ustedes mañana. Porque dicen que me andan buscando a mí por ahí. Entonces yo no me voy a acercar. Yo necesito que ustedes me busquen mañana. Ustedes ya saben, mis viejos lindos, no se la pueden perder. Porque ustedes no se pueden ir sin probar la deliciosa chicha bruja. Ustedes ya saben. Pórtense bien. Yo sé que les encanta. Ustedes ya saben, ¿verdad? Si alguien la quiere probar, aquí está. Por supuesto que ando en mi vaso especial. A ver, ¿qué es esto? Licor de café. Nos vemos mañana.